Y dije también, ¿cuáles son amores? Que la gente disfruta. ¿Cuál fue Chorri el delantero que te la hizo más fácil? En movimiento, en gol, en definición. Con lo que yo he compartido. Que ya tú se la jugabas en memoria. Sí, sí. René Lónavia. ¿Nabia? Sí. Se movía muy bien, ya lo conocía. O sea, están ahí nomás, porque he tenido varios delanteros también. Loco Abreu ya lo conocía también. Aparte, yo era tan mosca que al toque yo me daba cuenta cuál era su virtud del delantero. Claro, claro. Ya lo analizabas tú. Claro, como Jeffrey, yo lo veía jugar a Jeffrey y veía cómo hacía la diagonal. Oye, hermano, yo solamente agarraba tres dedos en la espalda de defensa y el nero iba. Sin mirar. Ya, con la potencia. O a Paolo. Esa era tan fácil. Pero me hacían enojar, pues. No ustedes, ¿sabes? Tú tuviste en la selección más tiempo de delantero a Claudio y a Mendoza, ¿no? No tanto. Bueno, más tiempo tuve a Flavio, que fue un pivote. Llegó respetacular. No, no, no. Mi respeto para el tanque. Mi respeto para el tanque. ¿Cómo aguantaba? Él solo, hermano. Contra esos uruguayos que te decía argentinos. No. Y después ya, claro, Andrés, Claudio, que llegó. En un momento también tuve compañero de tu tío, a la foca. ¿Cuál, a la foca? Sí. Cachete Zúñiga. Cachete Israel también. Jolce. Jolce.